¿Te gustaría conocer el posta fabulosa por dentro? Soy Cholby y te lo voy a enseñar. ¡Vamos! Después de un agradable desayuno en compañía de mi buen amigo AJ Polo, un amante de los cruceros como yo, nos dispusimos a embarcar en la terminal de cruceros de Barcelona. El posta fabulosa tiene una capacidad para 3.800 pasajeros y 1.110 miembros de la tripulación. Vamos a iniciar el crucero. ¡Qué contento está! ¡Qué contento está! ¡A nuestros 14 días de crucero! ¡14 días de crucero! ¡En la ciudad! ¡Increíble! Estamos con nuestro amigo Antonio José Polo. ¡Let's go! Que nos ha venido a traer al puerto para empezar el embarque. ¿Qué puerto vas a tocar? ¿Qué puertos toca? Vamos a tocar Barcelona, Sabona, Roma, Palermo, Túnez, Tánger, Casablanca, Cádiz, Málaga. Y bueno, en ese increíble vaquita. A verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Vamos 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 a verlo! El embarque se suele hacer por el puente 3, que da acceso al atrio principal en el centro del barco más o menos. Su nombre es Atrio Day Diamante. Y nada más entrar, te das cuenta de la espectacularidad de su decoración, inspirada en los grandes palacios europeos. Un bar rodea las escaleras por las que se accede a los puentes superiores, y los ascensores panorámicos que suben y bajan los 11 puentes, es su principal atracción. ¡Vamos a verlo! 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 Aquí es donde se celebran algunas de las fiestas principales, así como música en vivo, DJ, etc. ¡Gaga! ¡Vamos a verlo! 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 También encontrarás la recepción e información y el mostrador de My Tours, por si quieres contratar alguna excursión. Desde aquí se accede al teatro, que ocupa también los puentes superiores 4 y 5, y cada noche podrás disfrutar de un espectáculo distinto, con cantantes, bailarines, atracciones agrofáticas e incluso patinadores sobre hielo, y algún que otro famoso cantante de alguna formación que triunfaron en los 80-90, como por ejemplo Spandau Ballet y Tony Hadley, que es el que yo vi. También en este puente están los restaurantes principales, donde desayunar, comer o cenar. El restaurante Duca d'Orléans ocupa dos puentes, el 3 y 4, y se ubica en la parte de popa, trasera. En el puente 4 está la galería de fotos que te van haciendo durante el crucero y el día de la foto por el capitán, y en el puente 5, las galerías comerciales con ropa y complementos, biblioteca y contratación de nuevos cruceros. Después encontrarás el casino y el gran bar Palatino, donde transcurre la gran parte de la vida a bordo, el punto de encuentro y muchas de las actividades y fiestas. También varios bares con música en directo, heladería, sushi, japonés, hamburguesería, discoteca y más. Los demás puentes son camarotes. Y si subimos hasta el puente 9, encontraremos la piscina cubierta por un techo retráctil, donde también se celebran divertidas fiestas por la noche y unos fantásticos jacuzzis, donde relajarse. Aquí está también el buffet principal, donde comer casi a cualquier hora. Y ya en la popa, el área de bar y piscina al aire libre, desde donde podrás ver la estela del crucero. Y unos bellos atardeceres. Los ascensores solo tienen acceso hasta los puentes 10 y 11. Los puentes superiores son exteriores, y su acceso es por escaleras. El puente 10, en su parte de popa, tiene la pizzería de pago y el club infantil Spock. Y tiene alrededor una terraza y solarium con jacuzzis y hamacas. El once custodia y exhibe el selecto restaurante Club Fabolosa, así como terrazas solarium y hamacas. En su parte de popa y en su parte de proa, el relajante y fabuloso spa con zonas de peluquería, masaje y belleza. Así como el enorme gimnasio, donde mantenerte en forma mirando al mar. El spa ocupa también el puente 12, y es el único lugar del barco desde donde podrás ver la proa navegando. Todo un placer para los sentidos. En la planta 12, una amplia zona deportiva al aire libre te permitirá mantenerte en forma con pista circular de jogging o paseo, con cancha de baloncesto, voleibol y zona de niños, con el castillo y el barco pirata y juegos de agua. Y por último, dejamos la zona más elevada del barco, desde donde podrás deslizarte por su tobogán circular a la piscina de proa de la cubierta 12, que también cuenta con jacuzzis y solarium con hamacas. Espero que este vídeo os sirva de guía y orientación si tienes pensado cruzar los mares con el Costa Fabulosa. Nos vemos en el próximo vídeo de Chorbi Vlog. Chorbi Vlog Chorbi Vlog Chorbi Vlog Chorbi Vlog ¡Suscríbete al canal!